Y ya comenzó el proceso de recuperación en Los Andes de tanto Fabricio Ojea y San Agatón y esperamos que ya en dos horas esté recuperada la máquina, comience la recuperación de las máquinas de Tacua que son las que tardan más porque son sistemas a gas, a sistemas a vapor que requieren un proceso más lento para su sincronización al sistema. Queremos pedirle disculpas a los venezolanos por esta molestia, todo está en control, nosotros ya con el Centro Nacional de Despachos se está comenzando la recuperación y los sectores de Los Andes y de Río Capital que tengan alguna afectación en Los Andes, ya en menos de una hora debemos tener todo recuperado y en Caracas y parte de Miranda que es donde depende la generación de Tacua, en unas dos horas ya debe estar comenzando ya todo el proceso de normalización donde hubo alguna restricción porque la restricción no es total. Ministro, ¿se tiene precisión de las causas que han generado esta falla? No, estamos precisamente en la investigación, lo que ya está ubicado es la región, fue una línea de transmisión en la región de Los Andes que saca la generación hidroeléctrica de allí y esa fluctuación de frecuencia es la que nos afecta el sistema de Tacua. Claro, por supuesto una noticia como esta genera reacciones a través del Twitter y por ejemplo hay usuarios que están hablando de un apagón nacional, ¿esto es así o no? No, es falso, no hay ninguna afectación ni en Oriente ni en este momento en la región central, las únicas afectaciones son Los Andes, lo que depende de la generación de Los Andes puede haber alguna afectación en algunos sectores de estado llanero cercano allá a la cordillera de Los Andes, es decir, puede ser algo en el estado barina, en el estado portuguesa y aquí en Caracas los sectores que estoy explicando por la salida de Tacua, de resto todo el sistema nacional está totalmente claro.